¿Qué? Estoy esperando que entres Estuve comprando unas... unas ropas nuevas ¿Temos que querer? Ah si, que necesito dinero Tengo 28 mil Entra mi convido Entra mi convido He comprado unas ropas Gasta mucho dinero Pensaba que iba a ser cheap No fue cheap at all Tengo 28 mil No lo sé si voy a poder pagar el mecánico Tengo que ir buscar dinero Heまた ます Estos welles Señora Tengo tu cuidado Cint libro Est Ultimo Tengo que estar Tengo que estar Amigos ¡Vamos a verlo! Sí, para el 3 millones necesito hacer ese heist 2 veces. No funciona, tu llamas mecánico, él no te viene. Si, ellos no funcionan, un mecánico no viene, no te traes los coches, no puedes llamar a Buzzards y toda esa mierda. Tengo que ir a buscar el dinero del Arcade para que no me pare los servicios. No te traes los amigos, no te traes los coches. Gracias por ver el video. He pegado 28.230 dólares, así está mejor. Ahora puedo ir a hacer la misión. Sí, ya está llegando. ¡Puta madre tía! Este andar dentro de esta... Ok. 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 Gracias. ¿Qué? No, pues tío, no he entendido. Está bien. Está bien. No, pues se puede. No, pues se puede. No, pues se puede. Estoy muy emocionado de ti, en el campo de la planta, pero pienso de la pinta que se va a pasar, y no estoy muy emocionado. El entrada está justo atrás. Ese p... ese p... ese p... ese p... Es loco ese tío. Tío, no lo sé controlar ese tío. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What's up. No, 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 no.